muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo finalizamos el especial 4000 suscriptores con este top de muertes favoritas de cult of chucky un vídeo en el que hablo de las muertes que me han parecido las mejores de esta séptima entrega obviamente en comentarios podéis dejarme cuáles son vuestras muertes favoritas de esta película así que ahora sin más comenzamos antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de chucky una página que cree en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre chucky así que si queréis estar informados seguid a la página en facebook cult of chucky se caracteriza por tener las muertes casi más explícitas de toda la saga en el quinto puesto es situado la muerte de chucky hacia el doctor foley chucky en el cuerpo de nikka después de transferir su alma a ella mata a doctor foley de una manera bastante explícita reventándole la cabeza con los tacones una muerte que hay me gusta bastante que la quería destacar incluir en este top porque es la primera vez que podemos ver a chucky que ha conseguido su cometido que ha conseguido transferirse a un humano mata siendo deshumano esto es algo que antes no se había visto en la saga y por lo tanto es un hecho bastante importante que va a marcar a partir de las continuaciones y es que las hay en el quinto puesto el asesinato de foley a manos de chucky dentro del cuerpo de nika en el cuarto puesto y toda la muerte del enfermero carlos un tío que la verdad es que nos daba igual y que su muerte es bastante disfrutable la he situado en este puesto porque es la primera vez que vemos a tres chucky matar a la vez uno con el taladro el otro con el escalpelo y el otro con la botella rota abriéndole el estómago y salen los intestinos que muchos pensábamos por el tráiler que podía ser un bebé realmente no es una escena bastante explícito también pero mola muchísimo ver a los tres muñecos en acción o por lo menos a mí me moló mucho así que en el cuarto puesto la muerte de carlos a manos de los tres chucky en el tercer puesto situada la muerte de malcom una muerte que me parece muy explícita y bastante asquerosa la verdad es de reconocer que cuando vi ese taladro saliendo por su ojo me dio algo de asquete no sé es raro pero me causó una sensación extraña ver ese taladro entrando y saliendo por la cara cuando ya había visto a carlos siendo taladrado por chucky en el corazón pero esta escena realmente me parece muy explícita muy basta y creo que se merece este tercer puesto por otro lado la actuación de fiona imitando a su padre brad como charles le da un punto muy bueno a esta muerte esa escena en la que vemos a los dos riéndose juntos a mí me encantó así que en el tercer puesto la muerte de malcom en el segundo puesto situado a la muerte de claire una muerte que a mí personalmente me gustó mucho porque me parece de una belleza increíble la película es muy minimalista y esta muerte da fe de ello esa rotura de los cristales esos cristales cayendo al mismo tiempo que cae la nieve y luego como le corta la cabeza es sencillamente genial después ver los copos de nieve cayendo sobre el cuerpo de claire mientras su cuello está echando sangre es sencillamente genial además es un guiño a una de mis muertes favoritas de la saga la que realiza a tiffany a la pareja del hotel en bright así que en este segundo puesto no podía estar otra que la muerte de claire y en el primer puesto es situada la muerte de madeleine una muerte que me parece casi la más explícita que tenemos aquí más que nada porque me parece muy bruta es una muerte muy diferente a las que hemos visto antes en la saga antes hemos visto a chucky hacer esto en una película y además ese significado que tiene esta muerte el inche deja matar por chucky creyendo que es su hijo ya que ella mató a su hijo con anterioridad ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido el top de las muertes favoritas de culto chucky podéis dejar vuestras favoritas en comentarios que ya sabéis que estaré encantado de leeros muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos adiós i i i i i i i i i I'm Chucky Who the fuck are you?